Bien, bueno, una de las localidades que más sorpresas dio fue precisamente los resultados de políticas, ¿no? De Vallehermoso, el flamante intendente electo fue Daniel Spadoni, a quien le agradecemos mucho su participación, su comunicación y está acompañado también por el ingeniero Abdel Masic. Bueno, ambos felicitaciones por la campaña. Gracias. Gracias, Claudia. Un placer, como siempre, poder estar en contacto con vos y con la gente de tu audiencia. Bueno, ¿se esperaba en este triunfo? La verdad que sí. Hemos venido charlando con Jorge, con Paola, que hoy no pudo estar acá, pero también nos venimos charlando y lo hemos trabajado, lo hemos trabajado. Y la gente, bueno, estaba la alternancia o la continuidad y optó por la alternancia. La alternancia somos nosotros. ¿Qué porcentaje de ciudadanos fueron a votar ese día? Él no llegó al 65, 64.83. ¿Y la diferencia cuál fue? 108 votos, me parece. Bueno, Jorge, también te incorporaste a esta alianza en este último tiempo. Sí, efectivamente. Bajo el partido Primero la Gente, nos incorporamos a la alianza porque consideramos que Vallehermoso necesita un cambio y la única forma de poder generarlo era participar activamente más allá de las ideologías políticas porque veíamos que los distintos grupos tenían los mismos objetivos para nuestro pueblo. Entonces, tomé la decisión de poder participar y la verdad que nos ha ido excelente, muy bien. Un hermoso equipo se ha formado de gente con experiencia, con mucha capacidad, con mucha juventud también y mucha fuerza, fundamentalmente. Bueno, Spadoni, una vez que asuman, ¿ustedes ya tienen más o menos económico y financieramente cómo se encuentra el municipio de Valle? No, 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 todavía no. Nosotros casualmente desde el Consejo Liberante hemos presentado, hoy me toca ser concejal junto a Paola Sánchez, y bueno, hemos presentado pedidos de informe, esperemos que los estén respondiendo. De todos modos, vamos a tener diálogo porque queremos hacer un periodo de transición como corresponde. Dentro de la democracia lo que corresponde es charlarlo, amalgamarlo entre todos y bueno, entendemos que no vamos a tener inconvenientes, por lo menos en el diálogo. Después veremos las finanzas, pero sí, sí tenemos... ¿Tuvieron diálogo con el actual intendente, con Jorge Caserios? ¿Lo felicitó por este triunfo? Sí, en lo personal, el mismo día, ahí en el escrutinio, digamos, charlamos con él y bueno, lo felicitó. Y después yo lo llamé el día martes para ver si nos pudimos juntar, me pidió tiempo hasta después de la fiesta patronal que fue ayer. Así que seguramente que mañana trataré de comunicarme nuevamente, pero sí, sí, hemos tenido diálogo, bien, bien. Daniel, ¿cuáles serían las medidas fundamentales que tomarías una vez que asumas la intendencia? ¿Cuáles serían los puntos más importantes a resolver para la ciudadanía? Hay un montón, sobre todo en el tema de infraestructura, pero bueno, primero, esto es como te dan una llave de una casa de noche y que no la conoces a la casa. Así que tenés que ir prendiendo la luz de a poco, entrando cuarto por cuarto, empezar a conocer todo y bueno, y de ahí en más empezar a construir conjuntamente con la ciudadanía. El tema de la participación es lo que veníamos pregonando en nuestra campaña y esto lo construimos entre todos, ¿no? Y por eso tenemos que reflotar las instituciones. Bueno, hay temas muy álgidos, temas muy complejos que datan de fechas, digamos, de mucho tiempo, que fueron promesas de campaña de otros espacios políticos y no lo pudieron resolver. Así que nos tenemos que abocar a resolver esas problemáticas. El tema del agua es uno de los problemas candentes, no solamente de la localidad, sino de todo el valle y también en otros valles. Y bueno, vamos a trabajar en políticas públicas seguramente de manera regional. Ingeniero, después de recorrer todos los barrios seguramente, llevándole las propuestas, las plataformas de gobierno, ¿qué dice la gente? ¿Qué necesita la gente de Vallehermoso? ¿Qué es la prioridad para ellos? Bueno, ya lo decía Daniel, el tema del agua es fundamental. Hemos tenido muchísimos inconvenientes y se ha descuidado la infraestructura con respecto al agua de muchos años. Por eso nosotros lo que hemos planteado es un programa estratégico para medidas de corto, mediano y largo plazo, porque no es una cuestión que se pueda resolver de un día para otro. Eso fundamentalmente es el tema que más ha pedido la gente. Y bueno, después de la infraestructura básica, por supuesto, mucha gente pide el gas, mucha gente está pidiendo el tema de las cloacas, el arreglo de calles, el jardín escuneta, iluminación, problemas de infraestructura básica, que a esta altura nosotros tendríamos que haber obtenido en Vallehermoso un programa establecido de ejecución que evidentemente no ha parecido, digamos, manifiesto en estas gestiones. Jorge, ¿de qué manera se va a conformar el Consejo Deliberante de Valle? Jorge, bueno, la conformación todavía no lo hemos hablado, pero evidentemente va a ser cuatro por la mayoría, tres por la minoría, y bueno, todavía tenemos que ver las autoridades. ¿Y en el Tribunal de Cuesta tienen dos? Dos y uno. Y uno. Dos por mayoría, uno por minoría. A nivel provincial, ¿ustedes siguen trabajando con Luis Cuesta? Casualmente, hoy vengo de una reunión con él, sí, 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 estamos en la misma línea, en la representación de Juntos por el Cambio, este es un espacio que nosotros nos llamamos en Vallehermoso Juntos Somos Más, pero en realidad están los cinco sellos políticos que también respaldan a la provincia Juntos por el Cambio, acá recién decía primero la gente que el representante es Jorge, tenemos la Unión Cívica Radical, el PRO, el Frente Cívico y la Policía Cívica ARI, y estamos en la misma línea política trabajando también para el futuro gobernador de esta provincia, Luis Juez, y el legislador provincial, Walter Gisper, también es nuestro espacio. Daniel Spadoni, gracias por tu palabra, Ingeniero Masic, muchísimas gracias. Gracias, Pablo.